La Alcaldía de Managua llevó a cabo la inauguración de una liga de fútbol sala interinstitucional que se estará realizando en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores durante los próximos tres meses. El vicealcalde de la comuna fue el encargado de dar el saque inicial de esta competición. Esto va a ser un gran torneo que va a tener juegos todos los martes y todos los jueves. Y un torneo largo, no es un torneo que vamos a jugar nada más unos días y que vamos a entregar el trofeo con cuatro partidos. Se va a jugar noviembre, se va a jugar diciembre y se va a jugar en el mes de enero. Es un torneo masculino. El comandante Daniel y la compañera Rosario también están auspiciando este tipo de eventos para fomentar la fraternidad, la amistad, la solidaridad, la hermandad entre los compañeros trabajadores de las distintas instituciones. La emoción de los participantes no era para menos, pues esto es una forma de mostrar el talento nato de algunos y la estrategia de otros. Hay que recrearnos, no únicamente estar en el trabajo, sino también tenemos derecho a recrearnos, a hacer amistad, a conocer nuevas personas, nuevas instituciones y competir, que es lo importante. Ya que es una oportunidad para todos los trabajadores de las instituciones y de empresas, obviamente. Una manera de recreación muy buena que está haciendo la alcaldía ahorita. Esta liga se estará llevando a cabo los días martes y jueves en las ganchas de fútbol del Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. En imágenes Osvaldo López, este son reportes de Julio Cruz en Crónica TN8.